Y vamos hasta el departamento de Itapúa con nuestro compañero Raúl Cortese que tiene información respecto a algo que van a ver ustedes en pantalla en un rato, un accidente de tránsito, un camión que ocasiona un grave accidente en plena ruta, fíjense. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, se registró minutos antes de las 10 de la mañana de hoy sobre la avenida Coronel Lúñez Rafa, esta avenida de dos vehículos se tomaban la dirección norte, es decir, viniendo del puente y yendo hasta el centro de la ciudad. A esa hora el vehículo menor conducido por Rodrigo Mesa, de Nacionalidad Argentina, venía con su esposa, una nena de 6 años y un nene de 1 año, cuando aparentemente no se da cuenta y va del carril del camión, quien lo lleva por delante aproximadamente arrastrándolo unos 40 metros. A pesar de lo espectacular de estas imágenes, no hubo lesionado, solo un gran susto, la mujer estaba en estado de shock y el camión, el chofer del camión, lo vimos que se bajaba del vehículo en zapatillas, no son elementos alejados para poder conducir. Rodrigo Mesa, de Nacionalidad Argentina, el proveniente de estos son los manifestantes que han decidido. A ver. Yo venía circulando por el carril lento y el camión me cerró y me trajo hasta acá. Volpeó mi auto, no sé, como 200 metros, me vino arrastrando hasta acá y yo trataba de enderezar el vehículo, pero era imposible por el peso del camión y que se me tiró encima del vehículo. Eso fue lo que sucedió. Yo venía lento porque tengo a mi señora, mi bebé, con todas las precauciones que refiero al caso, pero imposible, no pude. ¿También venía muy rápido? Venía rápido, el conductor venía con ojota, yo no sé si corresponde que manejera con ojota, porque tiene mucha precisión en el pedal. Y bueno, no sé, y del semáforo avanzamos juntos y bueno, acá a la altura de esta Petrobras, ahí me tocó y bueno, y ahí me trajo hasta acá. Bueno, ojotas, se entiende, son lo que llamamos acá zapatillas, digamos. ¿Qué decías Raúl respecto al estado del hombre que manejaba el camión? No lo entendí muy bien. No, que estaba precisamente con esos calzados puestos, el camión era vacío, intervinieron, mejor dicho, los agentes de la Dirección de Tránsito, de la Municipalidad de Encarnación, y bueno, luego de las perillas correspondientes se ha de determinar si hubo culpabilidad o no de ambos. Hay un tercer vehículo involucrado, un vehículo de color rojo, no sé si se observan, por donde prácticamente el camión detiene la marcha y contra ese vehículo estacionado termina apretando al vehículo argentino que arrastró por 40 metros. No siento, decía la víctima, pero bueno, el susto hace que las longitudes sean grandes. En esta última parte pudimos ver al auto rojo.